es permanente, es 100% permanente y siempre estamos mirando los boletines oficiales y bueno, todo lo que tiene que ver con la política de Estado provincial y municipal en nuestros casos y es cansador, viste, porque realmente uno no entiende cómo pueden ser todavía tenemos esa posibilidad de asombrarnos porque uno piensa que son los mismos actores de hace 14 años en el tema ambiental son los mismos que se pusieron de un lado y después del otro y después del otro son los mismos que ayudaron y que crearon en el caso de la Yoja Capital cuando Quintela era intendente, ordenanzas para preservar el cantadero que fue algo muy, creo que histórico para la Yoja Capital también porque de hecho hoy están disfrutando un lugar paradisiaco para ustedes yo veo las filmaciones de Alfredo Salinas, una política de Estado municipal perfecta en el tema ambiental, en el cuidado de la fauna, de la flora ver esos videos de esas cascadas, de esa biodiversidad que tienen ustedes ahí tan cerquita como nosotros lo tenemos acá en el famatina entonces no te termina de sorprender de la capacidad que tienen de traición permanentemente hacia el pueblo y de la ambición y la avaricia desmedida por los millones de las mineras entonces uno siempre está permanentemente atentos y te da un cansancio que te inyecta energía de más lucha ¿entendés Nicolás? y vos decís que yo en este momento me hago cargo de lo que digo yo a hoy personalmente es de muy cobarde usar esta vulnerabilidad social que nos tiene aterrado que es la pandemia para intentar hacer este proyecto que va a ser un Pascualama cualquiera ¿entendés? ya fue un proyecto por ejemplo Hualcamayo que está pegadito a Wanda Cola de Rioja y ellos intentaron en su momento la explotación de una mina del proyecto de Salamanca y ¿sabes cómo era? muy parecido al proyecto binacional hablando de las diferencias obviamente me refiero a la parte territorial que el proyecto Pascualama estaba la explotación en Chile y los restos, toda la mugre y toda la contaminación la iban a tirar al lado argentino bueno, San Juan hizo exactamente lo mismo y pretendía hacer lo mismo más allá que ellos contaminaron 100% el pueblo de Wanda Cola y dejaron una contaminación social y una pobreza pero increíble que ningún funcionario se animó a decirlo Hualcamayo tomó gente de Wanda Cola en la etapa más pesada de las mineras y después los dejó sin trabajo a la mayoría del pueblo de Wanda Cola y la gente en ese momento comenzó a perder heladeras, freezers motos que habían adquirido con un sueldo que ellos consideraban tenerlo por seguridad por mucho tiempo y la contaminación del agua nosotros fuimos, estuvimos en el lugar estuvimos en ese momento con el director del hospital que hizo un montón de denuncias que tenía una estadística de la cantidad de enfermedades de los abuelos y de los niños y no me acuerdo que después lo echaron a ese director del hospital y se perdieron las estadísticas que él había hecho y vos sabés cómo era ese proyecto Salamanca estaba del lado de Wanda Cola pero vos tenías que entrar por las tierras el camino estaba dentro de San Juan y la Rioja vendió atado a eso ese proyecto que gracias a una movilización nos fuimos, las asambleas de FAMATIN y Chilecito y algunas personas de Wanda Cola incluido el doctor, el director del hospital que indignado y con toda impotencia se sumó y ustedes no sé si se acuerdan que hubo una pequeña represión ahí porque estaban todas las autoridades ahí en ese momento estaba Bedreira y ahora a nosotros nos preocupa este proyecto y también nos preocupa la Laguna Brava que hay otro proyecto similar, minero en Laguna Brava Escuchame Marcela, ahí quiero profundizar lo de Laguna Brava te pregunto en el tema de los proyectos de San Juan que vos los has detallado perfectamente y que en algunos casos como el de Hualcamallo tiene un fuerte impacto para con la provincia a La Rioja por lo que sucedía con Wanda Cola y todo lo demás en esos proyectos mineros que obviamente el beneficio se lo lleva San Juan porque es el que lleva adelante el proceso minero pero un silencio muy llamativo de parte de La Rioja ¿qué crees que hay en el medio? Millones ¿ineptitud, digamos, para callarse? No, millones Ah, vos decís que pasa plata para acá, para La Rioja No vale, por supuesto no hay nadie que dé un paso de los funcionarios un paso sin que les signifique un redito económico para sus dádivas, para su asistencialismo y para llevar a la provincia de La Rioja a los riojanos a ser cada día más pobres ellos no hacen nada son los vivos terribles todos, no están hace 30 años en el poder porque sí son los mismos de siempre son los mismos de siempre que regalan y también facturan con eso ellos al hacerse los disculpando la expresión capaz que no es la correcta pero los machitos cuando viene el presidente y cuando viene un ministro y hablan de la minería y detrás de eso facturan siempre facturaron con la lucha del pueblo Pedro lo hizo en su momento con Cristina dijo yo voy a poner la minería sabiendo que había un pueblo terriblemente valiente que no lo iba a dejar poner un pie en eso él tenía esa tranquilidad que había un pueblo que iba a defender pero él llegaba y decía ah, pero mire y mire lo que estoy haciendo yo, Cristina y a mí entonces bueno, deme esto, deme aquello y así facturan son terriblemente cochinos a la hora de recaudar plata ahora Marcela este nuevo proyecto de San Juan ¿cómo se llama el nuevo proyecto? ahí lo tenía yo no, no, no es el nombre a ver, espera acá lo tengo es un nombre de persona bueno, ya lo voy a encontrar bueno, en ese proyecto vos pensás lo mismo que La Rioja, digamos calla por algún arreglo en particular siempre no va a callar porque sí o porque están preocupados en otra cosa no, ellos están militando a mí lo que más me sorprende Nicolás es el gobernador Quintela y me centro en él me centro en él y concentro toda mi energía puesta en él todo depende de él todo y lo que no entiendo es que él que vivió que sabe que nos conoce cómo nosotros reaccionaríamos y cómo reaccionamos permanentemente él permita que el resto haga ese jueguito le salió sin penas ni gloria sigue facturando sigue teniendo despresas estatales se quedó con las tierras de acá arriba son hectáreas y hectáreas y cientos de hectáreas con escrituras en mano no le pidió rendición de cuenta del desmantelamiento de minería y puso otro más minero que él es en la secretaría sigue sosteniendo un secretario de medio ambiente que es más de medio ambiente un cuarto de ambiente que es lobista minero que es una persona que no hizo nada por el ambiente de La Rioja nada al contrario vive subestimando y con esos aires de poderoso a los pueblos y puntualmente a las personas que pertenecemos a las asambleas yo me quiero centrar en él y quiero entenderlo nunca nos atendió nunca nos llamó nunca nada entonces o él es más minero que Bede o realmente es un sometido a todos los zánganos que tiene a la vuelta pero él tiene que hacer un reconocimiento tiene que retroceder en la historia de la provincia de La Rioja puntualmente en Chile City Famatina a la cual él se sumó a esa lucha y entender que nosotros estamos cada vez más entrenados para defender y no solamente el Famatina también vamos a defender la Laguna Brava también vamos a defender Vinchina y también vamos a defender cada punto de la provincia de La Rioja porque estamos porque estamos entrenados para eso Nicolás y en Laguna Brava ¿cuál es la amenaza que ustedes ven en Laguna Brava? hay un proyecto minero muy grande y Laguna Brava sería un lugar de paso o sea una ruta minera una ruta minera y eso sería lo peor que le puede pasar a la provincia de La Rioja Laguna Brava es una reliquia para nosotros es un lugar que está bien está declarada como son intangibles pero no tiene una regulación jurídica firme fuerte contundente es una simple capa de declaración pero yo creo que él se tiene que transparentar tiene así como declara un montón de cosas que le hable a la comunidad de La Rioja con el tema ambiental que sea sincero que no cometa el mismo error porque la va a pasar peor que Bede mucho peor entonces a mí me preocupa y sería cobarde muy cobarde que use la pandemia para hacer una zona liberada y dejarnos a nosotros en el campo solo de nuevo peleando con con empresas mineras con sus propios ministros con sus punteros políticos que son bastante pesados por lo que a nosotros nos llegan a nosotros nos llegan esos comentarios que bueno su entorno no es no es fácil de enfrentar porque ellos usan otras formas que son muy distintas a las luchas nuestras si hoy hubiese una consulta popular en la provincia en general sobre el tema de la minería Marcela ¿vos crees que hoy gana el rechazo de manera contundente? 100 a 0 va a ganar porque ni ellos van a votar en la consulta popular porque saben lo que la condena que van a tener el costo político y todo no lo van a hacer no lo van a hacer y no están dadas las condiciones para que la hagan tampoco no están dadas las condiciones pero el día a día las mismas elecciones le están demostrando el mismo la conciencia social que hay vos fijate hay un antes y un después después de las luchas del pueblo de Fagatina Chilecito y que fue después de la lucha de toda la provincia toda la provincia defendió el Fagatina y vos fijate que los niños que en el 2007 tenían 10 años hoy ya son hombres y mujeres formadas con una conciencia ambiental de 17 años de 15 años entonces es irreversible si no se pone a tono también va a pasar en las páginas negras de la historia de La Rioja las políticas de Estado de medio ambiente si bien no son para hacer actos y repartir y hacerse eco de lo grande y los beneficios son como un bolsón como las becas y los PIR que no dejan de ser importantes para el ingreso de la pobreza de la provincia de La Rioja son importantes son políticas de mediano y largo plazo donde te aseguran un bienestar de una calidad de vida poder conservar la poca biodiversidad que nos queda a lo que hemos destruido desde hoy para atrás y también habla de ser buena persona y tener un amor al prójimo ellos tienen nietos hijos y están lejos de uno creer que ellos aman a su prójimo porque día a día le están dejando una Rioja pobre contaminada sin obras hídricas sin cuidado políticas serias del medio ambiente salvo lo que está haciendo Alfredo Salina y que yo sinceramente tengo una envidia sana desde Chilecito de ver como él recibe los recursos y está siendo respaldado para tener ese lugar paradisiaco que ahora ustedes están disfrutando y que estoy convencida que no conocían ese lugar y lo que ustedes tienen no, no, es verdad es verdad es un lugar totalmente desconocido para la gran mayoría que ahora se le está dando mucha importancia nosotros fuimos y estuvimos ahí para sacarle a la CNA de ahí adentro que iba a ser terrible terrible el desastre que iban a tener y las consecuencias ambientales que ustedes iban a tener y hoy miren lo que están disfrutando y lo que significa para las futuras generaciones y para el ambiente de ustedes el ecosistema de la Rioja Capital entonces sería yo repito sería muy cobarde que Quintela reaccione de esta forma que les dé una zona liberada a las mineras en este momento tan difícil y tan vulnerable para la sociedad como es la pandemia estamos todos asustados nosotros nuestra salud en Chilecito es deplorable nosotros acá hay gente que se está muriendo de muchas patologías y también de COVID porque no estamos preparados ni preparados ni siquiera un 10% de un avance de la preparación de nuestro hospital los médicos están haciendo malabarismo las enfermeras ni les cuento hay abandonos de personas precisamente porque nuestro sistema de salud no fue preparado en un año ya que él use esto para la minería sería la persona beder pasaría ya es el más traidor de toda la historia de la rioja y él el más cobarde el gobernador más cobarde que entregue nuestra tranquilidad nuestra paz a cambio de unos millones fáciles para él marcela te mando un abrazo muchas gracias a ustedes un abrazo grande hasta luego hasta luego bueno frases fuertes al estilo ya de marcela grave vedra sería el gobernador más traidor y quintela el más cobarde sea entrega por la minería pero yo me quedo con lo que dijo sobre el desarrollo de San Juan porque el desarrollo minero de la rioja uno lo ve muchísimo más complejo por la oposición social porque no hay un consenso social pero el de San Juan sí se va a desarrollar porque San Juan tiene otra postura porque la ciudadanía de San Juan tiene otra forma de ver la cosa y yo les decía de este proyecto que no me acordaba el nombre que se llama José María es una mina de cobre es la más grande del país que va a tener San Juan y que ese proyecto de San Juan está muy cerquita del límite con la rioja va a tocar cuestiones que van a afectar a la rioja y además obviamente va a tener algún impacto para con la rioja entonces vos decís si la minería es contaminante en la rioja es contaminante hasta acá hasta esta línea de esta línea para allá ya no es contaminante entonces no vamos a decir absolutamente nada digo por el proyecto de San Juan contamina de acá para acá pero de acá para acá no contamina y ahí es donde la consulta con Marcela Crave que obviamente ella rechaza esto pero yo le pregunto ¿por qué razón desde acá de la rioja como gobierno no decimos absolutamente nada? no decimos nada ¡Gracias!